Con toda la tristeza de su corazón, lamentablemente Cristian Nodal acaba de anunciar la pérdida de su abuelita Rosario Gil Palomares. El cantante confirmó esta noticia a través de sus historias de Instagram, donde quiso publicar un par de videos con los que quiso recordar la esencia de su abuelita, además de que le nació dedicarle un emotivo mensaje. A manera de despedida, Cristian Nodal escribió, Dios te bendiga y te cuide mucho por allá, nanita Chayo te amo con toda mi vida, siempre vas a estar en mi pecho y mente. Más tarde en su cuenta oficial de Twitter, Cristian Nodal escribió a sus seguidores que por favor disfrutaran de la vida. Cristian Nodal quiso recordar los últimos momentos que vivió al lado de su nanita Chayo, sobrenombre de cariño con el cual se refirió a su amada abuela. Cristian Nodal publicó dos videos de la mamá de Silvia Cristina Nodal. En estos podemos ver que su abuelita era muy juguetona, risueña y la cual le dedicaba instantes de alegría en sus últimos meses de vida al cantante. En estos materiales podemos ver cómo la abuelita de Cristian Nodal está jugando con su perrito, un momento que el cantante atesora con todo su corazón y que él quiso compartir con todo el mundo. Así poco a poco pudimos conocer un poquito más a su abuelita, la señora Rosario, quien en todo momento apoyó al cantante y siempre lo llenó de amor. Silvia Cristina Nodal, mamá de Cristian Nodal, también quiso escribir un extenso mensaje para poder despedirse de Doña Rosario Gil Palomares. En este ella escribió, Me rompes el alma nanita, por siempre te amaré y recordaré. Aprendí lo mejor de ti, tu sencillez. Gracias por enseñarme ese amor de madre que sólo tú sabías dar. Descanse Rosario Gil Palomares, mi chayito. Silvia Cristina Nodal replicó el video que publicó el cantante, donde podemos ver que la señora Rosario está jugando con el perrito. En esta publicación ella también escribió parte de la letra de la canción Cabellera Blanca del gran Agustín Lara. Por más increíble que parezca, hace unas cuantas horas la pareja de Cristian Nodal, la cantante Belinda, está viviendo un momento tan triste como él. Este miércoles Belinda estaba anunciando que lamentablemente también su abuelita había partido de este mundo. Debido a esta triste noticia, Cristian Nodal se encuentra con ella en España. A través de sus redes sociales Belinda decidió publicar varios emotivos comentarios hacia su abuela, escribiendo en sus cuentas oficiales. Mi abuela era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. Y ahora ya no está. No sé cómo vamos a superar esta pérdida. Yo jamás me había sentido así. La extraño y no sé cómo vivir sin ella. Sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé. Belinda sorprendió a todos sus seguidores al publicar una fotografía de su abuela cuando era joven, donde notablemente podemos ver que ella y Belinda son muy parecidas. Doña Juana lamentablemente perdió la vida a sus 88 años de edad en Madrid, España. Desde hace unos días ella se encontraba hospitalizada, ya que al parecer su estado de salud estaba muy delicado. Belinda y Christian Nodal han sido una de las parejas más comentadas del mundo de la farándula. Desde que empezaron su relación, muchas personas habían dudado de su veracidad. Ahora después de varios meses y que hemos visto que han compartido momentos increíblemente felices, ambos están viviendo una situación extremadamente similar. Ambos acaban de perder a su abuelita materna, con tan solo unas horas de diferencia. Por esta misma razón nosotros queremos rendirle un pequeño homenaje. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios dos emojis color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de Doña Rosario Gil Palomares, abuelita de Christian Nodal, y de igual manera conmemorar la partida de Doña Juana Moreno, abuela de la cantante Belinda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.